Hay mucha teoría, mucha doctrina, es una cosa que se llama antinomia, que sucede en todos los países, en muchas de las leyes y que tiene salida, una salida jurídica que permite tener claridad. Aquí está muy claro el artículo 94. Este artículo fue motivo, fue objeto de la reforma. Está en la reforma que recién se aprobó del Poder Judicial y establece claramente que se renovará cada dos años la presidencia de la Suprema Corte de Justicia y cómo se va a resolver de manera rotatoria en función del número de votos que obtenga cada candidatura en la elección respectiva, correspondiendo a la presidencia, a quienes alcancen mayor votación. Esa es la reforma y se queda lo que han estado manifestando de manera incorrecta, que eso es lo que ahora confunde. En el 97 este párrafo no fue objeto de la reforma. Eso ya estaba en la Constitución, que habla de otra manera de elegir y otro periodo. Eso se resuelve con un artículo transitorio que si me hacen favor de pasarlo. Es el artículo transitorio décimo segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es así de sencillo. Lo que es válido es lo que se aprobó en la reforma, es rotatoria, es cada dos años de acuerdo a la votación que se obtuvo. Entonces no hay ninguna confusión, no hay ninguna posibilidad de dar otra interpretación. Así que es totalmente válida la reforma y queda claro cómo se va a nombrar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. No hay ningún problema. Muchas gracias, Presidenta.